La ciencia es el futuro. Sin ciencia, no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, conductor del programa Encuentro con la Ciencia, que pasa por cienciaperu.tv. Este programa está dedicado a la promoción de los estudios superiores en los países desarrollados, porque nos parece importantísimo en este momento que los jóvenes adquieran educación de alto nivel. Y en realidad en el Perú hay universidades donde uno puede hacer maestría, doctorados, pero curiosamente al final sale más barato hacerla afuera y en mejores universidades. Hay incluso becas, etc. Por eso creo yo que en esos tiempos, pagar universidades privadas para estudiar en el Perú, me parece un derroche innecesario. Por eso estamos nosotros entrevistando a jóvenes que están en el extranjero. Y en esta oportunidad vamos a conversar con Fabiola Alba Vivar, que es economista egresada de la Católica y que actualmente ha terminado su doctorado y se presta a ocupar un puesto de profesora en una importante universidad norteamericana. ¿Cómo logró eso? Es el título que siempre tenemos en este programa. ¿Cómo lo hizo? Vamos a conocerle de su familia, de origen, etc. Toda su historia. Gracias Fabiola por estar aquí en nuestro programa. Gracias a ti, gracias a la invitación y qué bueno poder conversar sobre estos temas. Espero que sea útil para los jóvenes que están escuchando esto. Primera pregunta entonces, ¿quiénes fueron tus padres? ¿Quiénes son tus padres? ¿Dónde nacieron? ¿Y tú dónde naciste? ¿Y cuál fue tu primera escuelita? ¿En qué barrio? Cuéntanos. Sí. Bueno, ambos mis papás son ancashinos. Mi mamá nació en Cabana, en Ancash, más conocido por Laura Cabana quizás, en la tierra natal de algún otro presidente que hemos tenido en nuestro país. Y mi papá nació en Santo Toribio, que es un distrito alejado una hora y media, un poco lejos de Carás. Y ambos en algún momento de su vida, muy jóvenes, migraron a Lima con sus familias y se establecieron en el cono norte de Lima. Entonces, básicamente yo crecí en el barrio donde mis abuelos paternos se establecieron. Esa es la zona más conocida como las invasiones que hubieron o los asentamientos humanos que hay en muchas partes de Lima. Yo crecí en Independencia, más conocido en un barrio Payet. No sé si por ahí alguno se ha tomado una combi por ahí. Es un lugar muy entretenido. Muy, muy cerca a la primera estación del Metropolitano, por el Naranjal. Y bueno, ese ha sido mi barrio donde he crecido. Mi primera escuelita fue el Nido de la Cuadra, en donde todos íbamos. Y tuve mucha suerte quizás porque creo que mi mamá es una mujer que siempre le gustó mucho como incultivar la educación. Y a pesar de que teníamos muy pocos, éramos muy pobres, creciendo. No teníamos techo en la casa. Entonces, cuando llovía, siempre pasaba el agua. Y eran épocas difíciles. Crecer en los 90 fue bastante difícil para la mayoría porque mi generación, al menos creo yo, somos la generación que salía de los años de terrorismo, de inflación. Y poco a poco se abría el país quizás y habían shocks económicos, que es prácticamente la razón por la cual me volví economista. Pero en esos años fue bastante complicado. Había bastante pobreza, no había empleo. Y mi familia no era ajena a eso. Entonces, aún así, creo que mi mamá apostó mucho por la educación tanto mía como la de mi hermana. Y encontré un colegio en el centro de Lima que estaba subsidiado por el Estado. Era un colegio por convenio, ¿no? Como los Fe, Alegría, religioso, pero que estaba manejado, que tenía subsidio del gobierno. Era el Colegio María Osciladora, allá en Breña. Entonces, mi hermana y yo dejamos una hora en la combi para ir a la escuela hasta que la cerraron. Porque yo no tenía fondos y, bueno, tuve que migrar a otra escuela que era muy similar en el Callao. Y ahí terminé. Y tuve suerte porque, al menos, en ese ambiente, las religiosas, ¿no? Eran bastante estrictas. Les gustaba mucho el orden. Y terminé siendo muy buena alumna. Quizás siempre primera de la clase. Y me decían, no tienes que ir a la universidad. Y yo no sabía en verdad dónde ir. Quizás la universidad donde pensaba que iba a ir a la San Barcos o a la uni. Por ser una buena alumna y porque mis papás no tenían plata para pagar una universidad privada. Y en algún momento conversé con alguien que era de la Católica. Fui como a esos espacios. Tenía algunas amigas que iban a ir a esa universidad. Y yo le dije a mi mamá, ¿no? Quiero ir a la Católica. Y creo que insistí tanto que mi mamá me dejó postular e ingresé en quinto y secundaria. Y recuerdo muchos, quizás es uno de los días más tristes de mi vida, que mi mamá llorando me dijo, no vas a poder ir porque no tengo cómo pagarla, ¿no? Y creo que a ella le dolió más que a mí, probablemente, ¿no? Como darme una ilusión y pensar que no voy a ir. Fue como bastante triste. Y por milagros nada más, alguien apareció en la familia y decidió apoyarme económicamente en los primeros años. Era, ¿no? Y las hermanas del colegio escribieron a la universidad diciéndole, bueno, ella fue a este colegio pero en verdad no tiene dinero. Me dieron la escala más baja, la pensión más, ¿no? La que en esos tiempos era como la escala uno que le dicen a la católica, ¿no? La escala de los más pobres. Y así terminé yendo a la católica. No realmente porque era lo que me correspondía, sino por razones del destino, ¿no? Que tuve suerte y pude ir. Pero dicho eso, estábamos cortos de plata. Ni bien cumplí 18, empecé a trabajar. He trabajado... Empecé trabajando en Gamarra, de hecho, como en una empresa cualquiera, trabajando haciendo como los cachuelos. Y luego terminé trabajando en una revista de economía y luego en el Banco Central. Pero siempre trabajando y estudiando, trabajando y estudiando, ¿no? Tomando las clases en la noche para trabajar en la mañana y así poder como salir adelante, ¿no? Y nuevamente, gracias a eso no fui la mejor alumna durante la universidad. Porque tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y eso es algo bastante complicado. Y de hecho nadie nunca me habló de hacer investigación, de las maestrías o del doctorado. Yo no tenía idea, ¿no? Yo solo trabajaba y quería eventualmente hacer dinero. Y, bueno, eventualmente cuando estuve en el Banco Central, conocí, estuve en el Departamento de Investigación, de hecho. Y allí primero, que era la única mujer, en algún momento sentada ahí, con todos los hombres que tenían doctorado, ¿no? Y eso es algo bastante particular en las ciencias y en economía, donde la participación de las mujeres en investigación es bastante baja. Es algo que, de hecho, yo estudio como economista. Y ahí fue donde, en el ambiente en el que estuve, me dijeron, ah, deberías pensar, ¿no? En hacer una maestría o en hacer algo luego. Y ahí fue que se me prendió el foquito, ¿no? Y dije, ah, de hecho me gusta hacer esto. Y así fue que empecé como a pensarlo. Empecé a buscar organizaciones internacionales que hagan el tipo de investigación que a mí me gustaba. Y ni bien terminé la universidad, entré a trabajar en J-PAL, que es una organización internacional. Y allí conocí a profesores, que eran profesores de universidades muy buenas, como la Universidad de Princeton, que me invitaron a ir a la Universidad de Princeton a trabajar en la universidad misma como asistente de investigación, ¿no? Y ahí fue que básicamente aprendí, me preparé para el doctorado, ingresé al doctorado, y ahora ya lo estoy terminando, ¿no? Pero básicamente fueron esas pequeñas oportunidades que en ese tiempo eran como extrañas, así que no eran muy comunes. Al menos en mi campo no lo eran. Y hoy en día sí lo son, ¿no? De hecho, el esfuerzo comunal que hemos hecho, no solo yo, sino otros peruanos economistas, es tratar de incentivar a los jóvenes a que empiecen a buscar oportunidades fuera del país. Es mi generación, de hecho, las primeras que han ido de manera un poco más masiva en los programas de doctorado. Y programas de doctorado... Ahora hay muchos más jóvenes que salen, ¿eso? Sí. Ahora, dime una cosa. O sea, tú entraste a la Católica, tenías que trabajar para, digamos, apoyar el sustento de los estudios, y tus compañeros, algunos tenían, supongo, mucho más facilidades económicas, de repente, de clases sociales diferentes, diversas. ¿Cómo te sentías ahí a la vía? ¿Te sentías un poco discriminada, diferente o normal? Creo que hay dos cosas, ¿no? La experiencia de estar rodeada de gente que tiene más oportunidades económicas, la viví desde el colegio. Cuando me cambié de colegio, terminé becada en un colegio particular, donde mis compañeras de clase tenían mucho más dinero que yo, ¿no? Nadie se iba al Cerro de Pallera a visitarme. Básicamente, ¿no? Todas mis amigas tenían muchísimo más dinero. Para ellas era obvio ir a la universidad, para mí no lo era. Y cuando llegué a la universidad, se repitió lo mismo, pero a una escala más grande, ¿no? Donde tenía muchos amigos que, no sé, al cumplir 18, les dieron un carro y no tenían que ir a la combi una hora o dos horas en el tráfico, ¿no? O quizás esas pequeñas como cosas muy sutiles que a veces no nos damos cuenta, pero no tener suficiente dinero para comprar el menú, no tener suficiente dinero para ir a una fiesta y alguien tiene que poner, aunque sea una chela, ¿no? Ya bueno, yo no la tenía. O salir, ¿no? Salir con tus amigos era algo que no podía hacer. Entonces, en esas sutilezas es donde empezó quizás a dolerme un poco porque me sentí como que no podía ser parte de... Pero tengo que... O sea, ¿había vida social entre ustedes? ¿Iban a fiestas juntos? ¿Se juntaban? Sí, 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 vamos. Sí, vamos. Y de hecho es muy gracioso. Y a esto iba es que en esa escasez quizás fue donde encontré a mis verdaderos amigos, con los que hasta ahora me junto, ¿no? Y era un grupo de amigos con el que hemos estado siempre y éramos de distintas partes de la ciudad, ¿no? Entre los que tenían más y los que teníamos menos, pero éramos los más chancones de la clase. Y tengo que admitir que de ese grupo todos estamos de hecho fuera del país, ¿no? Casi todos en Estados Unidos, muchos de nosotros acabando el doctorado, ¿no? Entonces, dentro de esa limitación se pudo hacer como... Pudimos tener una amistad basada quizás entre ayudarnos en las tareas y qué sé yo. ¿Y cómo en Estados Unidos... ¿Cómo... ¿De dónde venían los recursos para tus estudios, doctorado, beca? ¿Cómo fue? Sí, afortunadamente la mayoría de los programas de doctorado en Estados Unidos son completamente financiados. Entonces, la universidad no te cobra pensión y además te brinda un estipendio, ¿no? Que te cubre... Básicamente te cubre la vida. No una vida lujosa, pero sí una vida de estudiante decente, ¿no? Y sumado a eso existen oportunidades de trabajo. Algo que, por ejemplo, yo he hecho como dictar clases, enseñar. Soy profesora de tiempo parcial también en la Católica donde he dictado varios cursos. Entonces, te permite, ¿no? Como que al menos trabajar de manera como part-time, ¿no? Como tiempo parcial para cubrir un poco los gastos que hay dentro de esta vida. Pero las universidades en Estados Unidos y la razón por la que elegí hacer un doctorado en Estados Unidos es porque casi todas te ofrecen un estipendio para vivir. O sea, es grave. Pero, por otro lado, tenemos el tema de la facilidad. Los muchachos en Lima muy pocos tienen esta información que les permite salir, ¿no? Es por falta de información que no salen porque hay muchas posibilidades del extranjero. ¿Podrías contarnos eso? Sí, claro. Nuevamente, siento que tuve suerte de terminar en el lugar correcto y conocer a la gente correcta que me dijo esto en el momento que lo necesitaba. Pero hubiera sido increíble tener un... ¿no? Como... Ambientes como este donde se comunica la información de manera democrática para todos. Y algo que quizás muy poca gente no conoce es que hay distintos grados, ¿no? Está la maestría y está el doctorado y mucha gente a veces piensa que tienes que hacer la maestría primero para luego hacer el doctorado. Sin embargo, en Estados Unidos la maestría viene automáticamente con el doctorado. Por eso son bastantes años. Son casi como seis años que uno hace el doctorado allí. Pero viene por partes, ¿no? Primero te dan tu maestría pero la aplicación es la misma. Y es bastante competitivo. Es por eso que es bien difícil entrar a un programa especialmente... Los mejores programas en Estados Unidos son bastante competitivos. Pero la ganancia que hay es que básicamente vas a trabajar y vas a trabajar poco y vas a estudiar gratis, ¿no? Con casi todo pagado por un promedio de seis años. Y eso es algo... Las universidades americanas tienen bastante financiamiento para estudios de doctorado. La otra cara de la moneda es que hacer una maestría por sí sola, como grado terminal, es algo que sí cuesta mucho dinero. Y de hecho en Estados Unidos es bastante caro. Es la forma en que de hecho las universidades financian al doctorado. Es cobrando mucho a los de la maestría y subsidiando a los del doctorado, ¿no? Entonces, mucha gente me dice siempre ah, quiero hacer una maestría y se endeudan para venir a Estados Unidos cuando les digo no, pero el doctorado es gratis, ¿no? Y es un poco más largo, es más difícil, pero es gratis y no te tienes por qué endeudar, ¿no? La otra contraparte es que mucha gente se va a Europa y en Europa las maestrías son más baratas porque la educación en general es mucho más barata en Europa y allí es mucho más fácil poder endeudarte y creo que son ambos caminos los que cada persona decide tomar, ¿no? A dónde ir. Pero definitivamente el nivel de competencia y los requerimientos que te piden las universidades americanas tienden a ser bastante altos. Y es algo que siempre les digo como a mis estudiantes y también a los que han trabajado conmigo es que empiecen a prepararse desde que están en la universidad, ¿no? Cosas como saber inglés, prepararse con los exámenes que hay que tomar y asegurarse de salir quizás entre los mejores puestos. Eso, todo eso ayuda, ¿no? Y la última parte que ayuda es las cartas de recomendación que son quizás la parte más importante para poder acceder a una vacante. Que tengas una historia con tus profesores antiguos muy buena. Ahora, los jóvenes universitarios en Perú no son muy conscientes de la importancia del inglés. Cuéntanos un poco ¿qué les aconsejarías a los cachimbos que piensan que hay que estudiar con todo menos inglés? No, los tienen que estudiar. De hecho, desde que está en el colegio mis papás no tenían plata para pagar el británico o el IGNA, ¿no? Que es típicamente donde uno va y yo me forcé a aprender sola. Y no miento que de verdad mi inglés es relativamente bueno gracias a que desde chica le puse mucho empeño. Las clases no eran tan buenas en el colegio, pero bueno, las aproveché lo más que pude. Eventualmente tomé algunas clases en el británico como para la parte más sofisticada y me ayudó bastante, pero fue bastante como determinación propia. Me lo tomé muy en serio. Cada oportunidad que tenía practicaba, leía todo en inglés, escuchaba música en inglés, hasta me ponía un frejol debajo de la lengua para pronunciarlo bien. Pero eso sí fue como puro esfuerzo propio. Entonces, si alguien me dice que no, que es muy caro el himno, ya, igual no te creo, se puede hacer. De hecho, ahora he estado aprendiendo quechua y es más difícil. Pero, porque a mí me gusta aprender idiomas, me gusta la lingüística en general. Sé que a veces es complicado, pero es súper importante que lo aprendan incluso desde el colegio. Mientras más joven eres, mejor, es mucho más fácil aprender, mientras más, ahora aprender quechua se me ha hecho bien difícil, pero el inglés de niña me fue súper rápido, ¿no? Y la razón es porque uno se hace mayor y cuesta más, ¿no? Entonces, no esperen al último momento para aprender porque mientras más esperan, más difícil se hace. Entonces, ni bien puedan empezar con esto, es mucho mejor y sí, es una herramienta muy importante, te abre puertas, no solo para Estados Unidos, para muchas partes del mundo. hay muchos lugares en Europa donde, a pesar de que la lengua nativa del programa no es necesariamente, como en Francia, por ejemplo, los programas de maestría y doctorado son en inglés. Entonces, da igual, no tienes que saber francés para estudiar en Francia, muchos amigos han ido y tranquilamente lo hacen con un buen inglés. Entonces, te abre puertas para muchísimos lugares y es un lenguaje universal, ¿no? Y es el lenguaje académico también. Muy bien, ahora, ¿cómo es que tú conseguiste el puesto al que vas a pronto ocupar? Bastante difícil. Es muy, el proceso que tenemos los economistas es bastante, bastante centralizado, ¿no? Entonces, todos los años hay algo que se llama como el job market, que es una temporada donde las universidades en la misma página web postean todos los trabajos que se abren, ¿no? Y economía es una carrera masiva, o sea, hay mucha gente graduándose de economía y todos son muy buenos, ¿no? Y se abren puestos de trabajo y, bueno, yo apliqué a 200 puestos de trabajo, quizás, de los cuales de esos 200 probablemente solo 20 de ellos eran como afines a lo que yo hago, ¿no? Como mi especialidad. Entonces, y hay 700, 800 personas aplicando estos puestos. Entonces, es bien difícil conseguirlo. Dentro de ese proceso tuve como 10, no, 10 no, casi como 15 entrevistas. De esas 15 entrevistas me llamaron de 6 lugares para visitarlo en persona y de esos 6 lugares me dieron 3 ofertas de trabajo en Estados Unidos, ¿no? Y de ahí escogí el lugar donde voy a ir porque era el que se asimilaba un poco más al tipo de investigación que yo hago. Pero fue un proceso bastante competitivo. No todas las personas que se gradúan del doctorado pueden lograr un trabajo académico como profesor de manera inmediata. La mayoría tiene que hacer un postdoc, ¿no? Como un postdoctorado y después de eso volver a entrar al mercado y conseguir un puesto, ¿no? es bastante duro, bastante competitivo. Muchas universidades aprecian que los estudiantes, los investigadores extranjeros hablen bien el inglés porque tienen que dictar qué haces. Entonces, quizás ahí me ayudó mucho que tenía experiencia como docente, ¿no? y el inglés no era una limitación o como comunicarme con los estudiantes no me era muy difícil. Entonces, ahí fue donde quizás como todos esos años practicando con el frijolito debajo de la lengua finalmente dieron fruto porque en las entrevistas me fue bien, en las visitas y en general dictar clases me resulta bastante fácil en otro idioma. Ok, ok. Entonces, ahora, la otra pregunta que cae por su propio peso es este ¿qué tema investigas? Sí, me encantan los temas de educación. Son los temas en los que me he concentrado especialmente educación superior así que tu entrevista es básicamente lo que yo hago como para investigar. Investigo cómo los estudiantes toman decisiones sobre qué nivel de educación van a invertir y qué cosas afectan, ¿no? En particular mi tema de tesis el que estuve presentando para los trabajos a los que me presenté estudia cómo las líneas las nuevas líneas de transporte en la ciudad el metropolitano y la línea de hecho incentivaron a que los estudiantes vayan a la universidad pero terminaron oyendo universidades que no necesariamente eran buenas y las diferencias entre a qué universidades fueron fueron bien marcadas por género. Entonces, hago un modelo estadístico que justamente muestra que en una sociedad como la nuestra, ¿no? Donde hay bastantes normas sociales para hombres y mujeres, las mujeres terminan eligiendo universidades de menor calidad con tal de reducir un poco las distancias que viajan en la ciudad mientras que los hombres de hecho terminan yendo a universidades públicas que están más dispersas un poco más lejos y eso tiene consecuencias en lo que van a ganar una vez que se gradúen porque ir a una universidad de calidad para el pregrado te va a dar mucho más dinero una vez que empieces a trabajar en una universidad quizás no tan buena calidad, y justamente es algo que puede tener un impacto directo en las brechas salariales entre hombres y mujeres una vez que empiezan a trabajar o sea que hay hay diferencias en las en los salarios las remuneraciones dependiendo del del género eso es un poco curioso porque normalmente en las instituciones del estado pues los puestos tienen la misma remuneración y si es mujer u hombre lo mismo pero en el sector privado no se da así no no necesariamente tampoco en el sector público de hecho a pesar de que cuando uno postula hay un salario público y qué sé yo pero también hay otras maneras de agenciarse en temas de las horas y las personas no solo tienen un trabajo pueden tener múltiples también y ahí es donde la diferencia de cuánto tiempo pasas en la casa no sé limpiando cocinando las mujeres tienen que hacer muchas más tareas de las que no necesariamente son compartidas en los hogares y eso también influye pero el sector privado que es la mayoría de los puestos de trabajo eso no sucede así y eso es un tema quizás de discriminación pero mucho antes de que lleguemos a la discriminación explícita que pueden tener los empleadores también existen distintas formas en las que las personas invierten y una de las cuestiones es que en el Perú más mujeres van a la educación superior más mujeres de hecho las mujeres somos más educadas en términos de años de educación que los hombres y aún así las mujeres ganamos menos entonces es una contradicción como porque si las mujeres estudian más ganan menos son más educadas han invertido más han puesto más esfuerzo aún así ganan menos y quizás hay dos componentes muy importantes aquí las mujeres en Perú en general no tienden a elegir carreras STEM carreras en ciencia en medicina en matemáticas etcétera entonces las carreras STEM en general no son muy populares en las mujeres en la uni por ejemplo el 80% de la matrícula es varones no mujeres entonces los estudiantes de la uni en general ganan muy bien en el mercado laboral entonces está ligado justamente a esa descomposición que hay en la matrícula y lo otro es que justamente con eso hay una correlación bastante explícita en términos de la calidad de las universidades las mejores universidades tienden a tener mejores carreras en términos de que son carreras STEM donde las universidades invierten más como las ingenierías por ejemplo son bastante costosas pero en cambio las universidades de mala calidad típicamente ofrecen cosas como que son fáciles como derecho administración que son fáciles de enseñar y no requieren tanta inversión entonces lo que tienes al final del día es que las mujeres terminan yendo a estas universidades de mala calidad haciendo carreras que no les van a ser muy rentables una vez que se gradúe mientras que los hombres están dispuestos quizás a tomarse el examen de la uni dos tres veces ingresar a una carrera de ingeniería que una vez que se gradúen les va a ir mucho mejor en el mercado laboral y eso no es discriminación es simplemente selección que pasa por haber tomado esas decisiones de manera consecutiva en la vida y la idea y la idea es justamente cuando nosotros como economistas hablamos de las diferencias de género no es explícitamente la discriminación que puede haber por parte de los empleadores a veces eso empieza desde antes que las familias a veces terminan invirtiendo más en sus hijos hombres que sus hijas mujeres o por las normas sociales que pueden haber yo por ejemplo quería estudiar en algún momento física y dije no no quiero estudiar física porque hay puros hombres entonces debería ser economía que es casi similar que sorprendentemente física y economía son las carreras más similares en términos de inversión pero también no solamente me parece hay discriminación de género hay discriminación étnica ¿has notado eso? claro que sí definitivamente y de hecho uno de mis coautores tiene eso una de las investigaciones con las cuales he estado revisando justo con él es que cuando se abrieron las universidades públicas no en Lima sino en el resto del país debido a ese sistema meritocrático que tenemos donde hay exámenes de admisión termina beneficiando más a la mayoría étnica no a la minoría étnica y se incrementaron las brechas entre la minoría y la mayoría étnica y es bastante interesante porque nuevamente la gente que piensa que siempre es bueno como que deberíamos aumentar las universidades públicas que en general es bueno porque sí aumenta las cantidades de personas que acceden a la educación superior pero resulta que las personas que acceden termina siendo las personas que ya tenían un poco más de privilegio que los otros y entonces se incrementa incluso aún más las brechas y no es obvio pensar que eso puede suceder y es algo que de hecho un economista peruano y un economista italiano investigaron esto en Perú y lo documentaron de manera muy muy bonita justamente resaltando que ese sistema meritocrático que la mayoría de personas les gusta también puede tener consecuencias negativas en términos de las brechas pero la discriminación en general sea de género sea de etnias finalmente para los economistas es claro que eso termina afectando al sistema puesto que si no se escoge a la gente por capacidad de trabajo de creatividad y se pone un poquito la parte discriminatoria no se está escogiendo a los mejores para cada puesto y entonces el sistema un poco se derrumba como está ocurriendo en el Perú el Perú el sistema se está yendo de picada porque hay mucha discriminación o me estoy equivocando no definitivamente la discriminación existe étnica a minorías en general a las mujeres en distintas áreas uno lo puede encontrar existe de manera pero la idea la pregunta era si eso tiene finalmente consecuencias repercusiones por supuesto por supuesto en términos de crecimiento económico si tienes 50% de la población como las mujeres no estando al máximo de su productividad estás perdiendo es una población grande y las minorías también no tienen especialmente en las regiones ahí es donde se podría ver tremendo potencial que no se está explotando entonces en términos agregados de la economía es una pérdida es una pérdida sustancial lo que se está dando bueno en Estados Unidos se dice que hay discriminación contra las minorías pero en el Perú es contra las mayorías cosa que más grave de todas maneras bueno no en Estados Unidos quiero decir no existe se documenta cosas similares para las mujeres la mujer es la mitad de la población para las poblaciones latinas para las poblaciones afroamericanas se ha documentado esto no es una población tan chica en muchas ciudades de hecho son mayorías y aún así se perpetúa eso y es lamentable obviamente en Perú que siendo una mayoría y en general aún así las disparidades son bastante grandes es muy similar a otros escenarios de Latinoamérica no es ajeno no es algo que tenemos en nuestra región también es una enfermedad un poco crónica quizás para Latinoamérica el hecho de que tengamos sistemas bastante elitistas que vienen de muchos años esto no es reciente es histórico y quizás el legado de la colonización aún se mantiene a pesar de que han pasado más de 200 años Mura ahora otro tema tú que estás en Estados Unidos hay mucha diferencia también de la relación entre entre género en Estados Unidos y en Perú entiendo que en Estados Unidos hay es bastante son drásticas las medidas contra lo que se llama el acoso el hostigamiento sexual me dicen que es tan drástico que los hombres tienen miedo declararse a alguien más bien están mudos esperando que sean ellas las que se declaren no creo que eso exista o sea puede ser que exista a nosotros como los que tenemos poder los profesores por ejemplo tenemos la mayoría de nosotros casi el 100% de profesores tenemos que tomar cursos para entrenarnos y saber qué hacer en este tipo de situaciones y evitar que existan situaciones de hostigamiento y obviamente afectan más a los hombres que a las mujeres porque en general es otro estereotipo que las mujeres somos más dóciles más tranquilas y podemos manejar el asunto mientras que los hombres quizás no pero son necesarias son cosas necesarias porque lamentablemente cuando hay una relación imbalanciada de poder tiene que haber algún mecanismo que ayude a las personas que son más que están menos protegidas y en este caso los estudiantes son los más vulnerables y se debería evitar este tipo de cosas yo sé que ahora en Perú se está tratando de hacer algo similar es algo que como alguien que dice que lo que sucede en el Perú es en realidad una influencia que viene del norte ¿te parece eso? oh definitivamente como definitivamente es una influencia ¿no? pero no todas las influencias son malas en general no lo veo así ¿no? no acá porque aquí los conservadores aquellos que quieren que las cosas se manifiesten dicen esas son intervenciones de las ONGs internacionales ¿has escuchado eso? no son estándares de calidad no tiene nada que ver con alguna influencia nada pero ¿has escuchado esas teorías? completamente o sea definitivamente ¿no? o sea yo tengo papers en temas de género entonces en Perú entonces es algo que siempre veo ¿no? y lamentablemente quizás es porque nuevamente es algo que no pienso que es único para el Perú pero en una sociedad donde tenemos como dos grupos siempre hay que no les gusta perder sus privilegios ¿no? y la gente se molesta cuando pierde sus privilegios porque es lo que lo que está observando ¿no? y y eso es ¿no? es negociación si hay una parte de la negociación que está insatisfecha y quiere recibir algún tipo de protección la otra tiene que darla ¿no? entonces ahí es el conflicto y y no es ¿no es eso también que allí en el Perú tenemos una influencia de la religión? totalmente ¿no? Perú es considerado uno de los países más conservadores de Latinoamérica y y justamente con Bolivia y Ecuador de hecho somos como uno de los pocos países que ha aprobado el el matrimonio igualitario ¿no? para para las parejas homosexuales por ejemplo ¿no? hasta Chile hasta Chile lo tiene ¿no? y Chile es un país lo curioso es que cuando llegaron los españoles a Perú precisamente decían que le criticaban a ciertas etnias en la parte de Trujillo decían ¿cómo es posible aquí el homosexualismo? esta es una prueba que no son humanos y 500 años más tarde España ya permite el matrimonio entre homosexuales y nosotros nos hemos quedado con la historia que nos dejaron los conquistadores ese legado ¿no? pero tengo que admitir una cuestión bastante importante aquí y creo que a pesar que yo no soy historiadora soy fanática de la historia y algo que que particularmente quiero entender y es algo que pienso hacer en las investigaciones que quiero hacer en el futuro es justamente entender un poco el rol de las élites sociales en nuestro país y algo bien interesante es que las élites tradicionales de nuestro país comparadas a otras élites ¿no? en otras partes de Latinoamérica son mucho menos educadas en Chile por ejemplo todas las élites tienen doctorados de las mejores universidades de Lima de hecho en nuestro país por alguna razón los que terminamos en esta vida académica de manera exitosa o relativamente exitosa no venimos de las élites pero ahí te quiero hacer una corrección te quiero hacer una corrección Fabiola está mal usado el término élite porque en nosotros en el Perú no es la élite la que gobierna la élite es justamente son ustedes los intelectuales que generalmente vienen de llamado pueblo pero bueno quizás quizás yo los profesores hay profesores en el Perú en Estados Unidos que son de origen popular entre comillas del Perú mientras que acá estos grupos de poder digamos más bien están vayan en la ignorancia sí no 100% y por eso me refiero a élites me refiero a las élites tradicionales con grupos de poder ¿no? ¿por qué en Perú son de tan bajo nivel educativo comparado a otras élites en otras partes de Latinoamérica? es algo que siempre le digo a mis estudiantes alguien debería estudiar eso porque o sea de repente sí hay compañeros sociólogos antropólogos que ya han investigado esto de manera sistemática yo simplemente soy una ignorante pero como economista siempre pienso que es algo que se repite ¿no? en nuestro país de manera sistemática y uno se pone a pensar que si estas élites estuvieran mucho más educadas quizás tomarían mejores decisiones ¿no? como país y porque las élites terminan siendo las que mueven ¿no? o influencian al resto de la sociedad pero tú tú como economista seguramente has estudiado a Max Weber claro que sí en la católica de hecho entonces ahí se hizo una él estudió Alemania la pregunta fue ¿por qué? la ética protestante ¿no? ¿por qué Alemania del norte está próspera y Alemania del sur está pobre? bueno la religión la conclusión fue que en el norte era protestante y en el sur católica y nosotros en Perú somos recontra super católicos al extremo que acaba de terminar la semana santa tal cantidad de procesiones de 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 virgen de José gente compungida se pasea por los Andes parece que fuese el fin del mundo y gasta un montón de dinero eh tienen mayordomos tienen es decir este parece que estuvimos viviendo en la edad media en el Perú en algunos lugares sobre todo o me estoy equivocando no eh y mira personalmente yo ya no practico la religión como tal entonces quizás en ese sentido estoy un poco más alejada eh per se yo no creo que la religión sea algo malo mis papás son muy católicos son muy religiosos ¿no? lo que creo que está mal yo no he dicho que es malo lo que he dicho que es la consecuencia de esa forma de religión lo que está mal es el fanatismo ¿cierto? produce la pobreza y de repente nos iremos al cielo ¿no? dice como es más fácil será que un camello entre por la por la como que es la aguja del agujero la aguja es un rico por el reino de los cielos o sea que tenemos que ser perpetrados al cielo sí o sea lo que yo creo que quizás nos afecta mucho es el fanatismo y y las cosas que van asociadas ¿no? con esto y y quizás también ¿no? ser conscientes de que en nuestro país y y eso yo dicto una clase de economía de educación y cada vez que dicto la clase eh muestro quizás eh los números y digo en nuestro país la mayoría de los niños no entiende lo que lee van a la escuela pasan once años de su vida en una institución educativa muchos muchos de ellos ni siquiera entiende por qué están haciendo la producción pero lo hacen y gastan bueno es que ahí va ¿no? va un poco con eso es como pasamos mucho tiempo en la escuela y los niños no necesariamente están aprendiendo al no entender lo que leen no necesariamente existe como ese ejercicio de tener juicio crítico mejores ciudadanos necesitan tener mejor juicio crítico ¿no? para elegir mejores representantes o para tomar mejores decisiones para su vida ¿no? y quizás es algo me acuerdo que en la secundaria yo estudié educación técnica me enseñaban historia una historia en la que uno se sentía acomplejado porque nos nos decían que toda la civilización venía de España que acá habían unos indígenas que le llamaban los gentiles caray yo decía pero no puede ser y luego después te enseñaban educación cívica después dos horas de religión educación física en fin todo lo que te enseñaban francamente muy poco para la vida para el futuro para el desarrollo de un país ¿cómo quiere que seamos desarrollados si lo que nos enseñan precisamente va en sentido contrario? tú como economista deberías protestar lo protesto todo el tiempo en mis clases y quizás a eso le he ayudado a mis estudiantes ¿no? alguno de ustedes algún día va a ser ministro algún día va a tener una posición de poder como que tomen buenas decisiones ¿no? como que justamente es lo que necesitamos ¿no? gente que una vez alcancen esas posiciones de poder tomen las mejores decisiones para nuestro país y lo hagan basado en evidencia basado en ciencia basado en análisis crítico que es importante además sabes muy bien que los españoles la colonia nos trajo este modelo de exportación de minerales que la independencia básicamente se produjo por los que quedaban acá no querían adaptarse a los cambios de España con Francia y se quedaron los que hicieron la independencia más bien agudizaron este sistema de explotación le pusieron impuesto a los indios más minería en fin y con eso estamos hasta ahora o sea no se ha cambiado mucho ¿cómo hacer para cambiar cuando tú le hablas de ciencia tecnología no comprenden miran a otro lado dicen ese es para países desarrollados nosotros hemos demandado un ministerio de ciencia y tecnología no dicen para países ricos ya lo hizo Chile ya lo hizo Colombia Argentina todo el mundo pero nosotros dicen no no eso no es para Perú es una pena es una pena que nuestro país sea un país que ha invertido tan poco quizás uno de los mejores ejemplos que tenemos es Chile Chile es un país que si recibe dinero por minerales igual que nuestro país están yo no estoy contra la minería pero hay que usar esa plata para generar conocimiento exacto entonces digamos que si queremos mantener el estatus quo de la economía Chile hace lo mismo recibe mucho dinero por su minería pero lo invierte mejor y una de las cosas que mejoran invertido en Chile es su educación tiene las mejores universidades de Latinoamérica es muy fácil acceder a educación superior en el extranjero y tienen recontra tienen como manera de generar recursos para poder investigar ofrecen becas yo ahora estuve en la Universidad de Chile porque de hecho estuve entrevistando para un trabajo allí y me comentaban cuando estaba conversando con los profesores que los fondos que reciben son fondos que van como de mínimo 80 mil dólares como para hacer un proyecto entonces se manejan a esas magnitudes sin problema alguno y qué sería que en nuestro país pudiéramos hablar de la misma manera entonces ambos países con el mismo sistema uno sí lo aprovecha mucho mejor y lo invierte en su capital humano en cambio en Perú la inversión no sé a dónde se está yendo pero no se está invirtiendo en las personas y si queremos generar una sociedad un poco más igualitaria donde hay oportunidades la mejor manera es invertirlo en las personas y qué mejor manera que en salud y educación ¿no? y lamentablemente nosotros como peruanos deberíamos estar exigiendo eso aún más y no dejar que ese dinero se vaya bueno sabemos bien claro a dónde se va ¿no? y es una pena ¿no? deberíamos exigir más de nuestros gobiernos deberíamos pedir más porque no es que el dinero sea escaso Chile es un claro ejemplo de cómo hacer las cosas al menos marginalmente mejor que nosotros ¿no? y efectivamente cuando uno ve la estructura de remuneraciones en el Estado en el Estado tú ves que los maestros los profesores universitarios del Estado terminan con pensiones es de 850 soles mientras que los militares generales terminan con ahí recientemente hemos visto 8500 soles y si son congresistas cobran la pensión de militar o sea 8500 más lo que le corresponde congresista sale como 30.000 soles al mes y el doctor en física que se sacó la chochoca estudiando durante años y años termina con 800 soles esa es la prioridad que se le da en el Perú en la educación igual están los jueces los jueces ganan 25.000 30.000 porque dicen que acá es muy importante la justicia cosa que obviamente nadie duda pero la educación no de modo que y puedo seguir los diplomáticos todo el mundo vive bien excepto la gente que se dedica a la educación con esa estructura de salarios raro será la persona que quiera hacer educación se va a otro lado y se va al extranjero están por todo lado y nosotros estamos pues dominados por lo que tú le has llamado la élite tradicional que aparentemente se encuentra muy a gusto con ese modelo sí es una pena es algo sistemático la profesión de la educación es una de las profesiones quizás más olvidadas porque la mayoría de nosotros que hacemos doctorado somos educadores también somos profesores dictamos clase le damos tiempo a nuestros alumnos y cuando yo empecé a dictar clase ahí me di cuenta de lo que vivían mis profesores cuando yo era chica y digo ahora sí lo veo y es una profesión bastante demandante y a la espada hay que hacer investigación y mi pasión y mi investigación se centra justamente en entender esto en entender los sistemas educativos y cómo pueden o estar fallándonos o estar ayudándonos ambas cosas puede hacer y y es una pena que que nuestro país el sistema las personas que se dedican a esta carrera especialmente para los profesores de colegios y profesores universitarios de universidades públicas en particular son los que menos ganan son profesionales pero son los que menos ganan en el mercado laboral y eso se ha evidenciado de manera sistemática quizás tienen condiciones laborales como seguridad laboral por ejemplo es algo que es bueno pero eso no compensa en absoluto las diferencias salariales que hay y en un la parte laboral ellos llegan a casa tienen que seguir calificando tareas y tareas ahí no 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 en las vacaciones descansan un poco pero están todo el tiempo haciendo trabajos para la escuela pero en fin entiendo que tu familia tu papá mamá deben estar muy orgullosos de ti que te cuentan ellos oye eso que no es mi papá así que espero que esté viendo esto es su regalo están muy felices trato siempre de que cuando presento en Perú o cuando converso algo en Perú son esas oportunidades donde puedo hablar en español y contar lo que hago y yo creo que a ellos siempre les emociona así que espero que mi papá vaya a ver este video y se sienta muy feliz también de que lo mencione pero bueno están muy felices y nada más este fin de semana han estado celebrando que ya al fin soy doctora entonces va a haber la primera doctora de la familia entonces está bueno no médica así que no puedo dar receta médica pero al menos algo pero están muy felices bueno esperemos pues que las generaciones nuevas de tu familia y de todo el Perú sigan el ejemplo de ustedes jóvenes abiertos al mundo aprenden inglés compiten a nivel internacional es una cuestión de decisión es una cuestión que dejen de perder el tiempo viendo programas de televisión digamos iba a ser una palabrota pero en fin siempre por favor lo llaman los programas de basura que no se fanaticen con el fútbol demasiado estudien inglés hagan arte investiguen tantas cosas interesantes en la naturaleza en fin hagan eso hay oportunidades hay oportunidades y tendrán ustedes el mundo totalmente abierto para que ustedes lleguen allí sin ningún problema muchas gracias Fabiola ha sido un gran placer y espero me hagas también llegar a algunos contactos para difundir estas ideas necesarias para la juventud peruana que en este momento está un poquito desesperanzada desesperanzada por los sucesos vergonzosos que estamos nosotros viviendo pero ellos no debían preocuparse sino estudiar y salir a conquistar el mundo eso cada vez somos más por cierto y siempre recordar que bueno hace 10 años no era eso cuando yo salí del país pero hoy en día hay más y somos más y nos ayudamos y cuando encuentren a otro peruano no tengan miedo de hablarles porque la experiencia de estar fuera es difícil pero la hemos vivido y sabemos lo que es entonces no tengan miedo de escribir y buscar a otros que ya lo han vivido porque seguramente como los que les comenté van a poder ayudarlos y gracias por la oportunidad un gusto muy bien y felicitaciones al señor Alba y a la señora Vivar que han dado un producto de lujo para nuestro país muchas gracias a ustedes amigos será hasta un próximo encuentro con la ciencia chao 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 la ciencia es el futuro sin ciencia no hay futuro